Después tuvimos una un poquito más distante, se fue Martina, en la primera seguido Flor Coleto, en la segunda se fue Martina y en este caso había mucha paridad, ahí, cabeza a cabeza. Así que vamos a ver qué pasó con las últimas votaciones, a ver quién de las dos sigue. Me gusta que estén sonrientes porque ninguna pierde, aquí ganan todos. Bueno, ¿está la escribana? Sí, Liliana, adelante, por favor. Nuestra escribana hermosa, por cierto, divina, toda de blanco, Kelly. ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos? Bien. ¿No me dice nada de mi color bronceado? Estás muy lindo. Ay, qué lindo, gracias. Aquí tenemos entonces la votación final, muy pareja fue. Muy parejo, muy parejo. Gracias, gracias Liliana, gracias escribana. Bueno, a ver. Bueno, no les mentí, en la semana había mucha paridad. Hoy con los últimos cómputos también De hecho, la que se va a quedar de las dos Tiene el 50.90% 50.9% La que se queda, claro está ¿Sí? Se queda En Operación Triunfo La Banda Con la posibilidad de integrar este grupo Que nos va a representar en Argentina Y por supuesto en todo el mundo La que se queda es Se queda ¡Julia! 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 Esta pasarela fantástica Mientras la despiden a Flor Con el aplauso que se merece por cierto Y me vengo para aquí Porque ya tenemos ¡Julia! ¡Julia! ¡Julia!